Para todos ustedes, ¿se quieren casar o no? Escucho, escucho. ¿Se quieren casar o no? Que se escuche hasta Chile. ¿Se quieren casar o no? Ahora sí, vamos ahí. Voy a preguntar por última vez. ¿Se quieren casar o no? No, 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 no. ¿Se quieren casar o no? No quiero más novia, mamá no te quiero más novia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!